¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos un día más a este canal. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo que nunca he hecho en el canal, que espero que les guste un montón y son ideas para hacer dinerito desde casa, siendo... bueno, he puesto siendo adolescente, siendo estudiante... Pues son trabajos que no necesitan a lo mejor muchos conocimientos, sino que los puede hacer todo el mundo sin ningún tipo de experiencia, estudios y demás. Así que bueno, que yo espero que les guste muchísimo el vídeo, no me enrollo más y empezamos. La primera idea, que yo la he usado un montón, es utilizar enlaces de afiliados. Bueno, ¿qué consiste esto? Consiste en promover productos haciendo promoción, pues no sé, en vuestro Instagram, enviándolo a vuestros familiares, por Facebook, si tienen canal de YouTube, en YouTube. Es decir, cualquier producto que encuentran, por ejemplo, yo lo hacía mucho en AliExpress y en Amazon, que su programa de afiliados está muy bien. Ustedes encuentran ahí un producto muy interesante, que ven que tienen buenas opiniones y demás, por ejemplo, no sé, un doblador de ropa automático, ¿no? Que cuesta 20 euros. Y si hay que interesante, las opiniones son estupendas y demás. Lo empiezas a compartir con tus amigos. Tú, antes de compartirlo con tus amigos, te unes al programa de afiliación. Y entonces, lo que quiere decir es que ese enlace es un enlace tuyo, especial. Y cada persona que compra a través de ese enlace, tú te vas a llevar una parte del producto. Hay veces que yo me he llevado hasta el 50%. Es una maravilla. Para esto, yo he visto gente, incluso, que se han creado Instagrams, páginas, webs y todo, buscando productos en internet que tengan buenas reseñas. O sea, no hace falta ni que tú te lo compres. Y vendiéndolo y promoviéndolo a enlaces de afiliados. La siguiente idea es montar un negocio vendiendo algo que sepas hacer, ¿no? Esto lo he dicho en un otro vídeo. Por ejemplo, con la situación que tenemos ahora, yo conozco muchos conocidos que se han dedicado a vender mascarillas de tela, cosiéndolas, collares, de estos del nombre, pulseras, llaveros. Hay que sacar imaginación de donde sea. Cuerdas para la mascarilla, que a mí me encanta hacer. He vendido algunas también. Y bueno, son manualidades que a uno se les puede dar mejor o peor, pero que no tienen mucho coste de inversión y que puedes sacar dinerito vendiéndolo. Hay veces que aunque sean cosas facilitas, pues la gente, por falta de tiempo o tal, no lo hace. Y como a ti te cuesta poco los materiales, seguramente no los vendas a un alto precio. Entonces la gente te lo puede comprar. Entonces, yo miraría en internet ideas de manualidades o tú crear algo para este verano chulo, pues no sé, a lo mejor algo para las gafas y demás e ir vendiendo. Tanto para lo de la web de afiliados como para lo de crear un negocio, para vender cositas, manualidades que hagan, para mí lo mejor es hacerse una página web. Y para mí la mejor manera de hacerse una página web es con Zyro, que ya la he probado, yo tengo mi propia página web. Y para mí es el mejor software en este tipo de servicios. Y ahora voy a explicar por qué en un pequeño vídeo que os he preparado. Les quiero recomendar Zyro, que es un software que les va a permitir hacer páginas web increíbles, sin necesidad de tener muchos conocimientos. Y además es la opción más asequible ahora mismo del mercado para hacer páginas web. Y además con mi código o enlace obtendrás tres meses adicionales gratis, más dominio gratis por un año al comprar planes anuales. Para hacer la página web puedes utilizar una plantilla ya prediseñada por un diseñador y luego personalizarla a tu gusto. Un sitio web al instante y lo vas editando poco a poco completamente personalizado. O también puedes importar un sitio web ya existente. Por ejemplo, vamos a ver todas las plantillas que tiene. Lo bueno es que tiene plantillas y diseños para todos los gustos, para todos los tipos de enfoque que le quieran dar a la página web. Puede decir de fotografía, de restaurantes, porfolios, bueno, de todo. Y como ven, hay para todos los gustos. Bueno, le damos por ejemplo aquí, seleccionar. Y lo bueno que tiene Zyro también es que es de carga rápida. Si somos las personas impacientes o para hacer algo profesional, vamos a tener en cuenta que aparte de ser el más económico, también tiene una calidad increíble. Bueno, aquí tenemos la página web. Podemos ir editando encima, puedo poner una mía para crear mi página web de modelo. Y ustedes preguntarán, ¿para qué puedo querer una página web? Bueno, pues pueden querer una página web para un montón de cosas. Por ejemplo, si son fotógrafos pueden subir sus trabajos, si son diseñadores para mostrar sus diseños. También lo pueden hacer como una forma de emprendimiento para crear un nuevo negocio o vender cualquier producto que estén creando o manualidades. Así como también utilizarlo como una herramienta de marketing, ya sea para crear tu marca personal. Si por ejemplo eres actriz o modelo, que es lo que voy a hacer yo. O simplemente para hacer trabajos de clase o en tu trabajo, si necesitas trabajar con páginas web, pues esto te garantiza una calidad increíble, fácil de utilizar y además muy económico. Podemos editar los textos, las imágenes arrastrando donde lo queremos. Podemos ver cómo se ve en el móvil, en el ordenador. Podemos cambiar todos los colores. Además, otra cosa que ofrece Zyro que me parece genial, es un soporte de atención al cliente 24-7. Otra idea que puede ser muy básica, pero hay gente como muy reticente que dice, no, de ahí no se saquen dinero, sí, 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 es vender cosas que ya no uses. O piensas, no, ¿quién me va a comprar esto? Pues sí, pues sí, pues sí, siempre hay que encontrar a alguien que lo compre. Yo, de verdad, yo he vendido muchísimas cosas. Mi aplicación favorita para vender cosas donde ellos tienen, por ejemplo, Madrid, ha sido Wallapop. Yo he vendido de todo, muebles, juguetes, cosas de decoración, de todo. Y la verdad es que se mueve mucho. Puedes sacar mucho dinero vendiendo cosas. Además, a lo mejor son cosas que ya no utilizas. Entonces, es un extra que sacas. Después, para vender ropa, he utilizado mucho Vinted, que también me he sacado bastante dinero vendiendo ropa. Y luego, para vender cosas, también os puedo aconsejar, yo he vendido también cosas a través de páginas de Facebook. Por ejemplo, pones... De estas páginas que se llaman Compraventa, pones... Si no sé, si vives en Valladolid. Compraventa Valladolid. Y ahí puedes encontrar un montón de cosas. Y también he vendido muchísimas cosas por Facebook. Seguro que si ahora se ponen en su habitación, pueden recopilar cosas que puedan vender. Y aunque sean 3 euritos, son 3 euros que antes no tenías. Otra idea que me encanta, que he encontrado para hacer dinero, buscando, ha sido una web, que ahora os lo voy a dejar abajo, porque no sé qué he puesto aquí, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una web que está disponible en todo el mundo, y lo que te ofrece es dinerito a cambio de hacer tareas. A ver, es muy poco dinerito. Pero si vas sumando, 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 a lo mejor una tarde que no tengas nada que hacer, pues te puedes sacar cositas. Y además, son tareas muy fáciles. A lo mejor te dan, no sé, un euro por seguir una página de... Bueno, o 20 céntimos, por seguir una página de Facebook, por darle me gusta a una publicación, por ver un vídeo en YouTube, cositas que no hace falta ningún tipo de conocimiento, simplemente tiempo. Y a lo mejor ahí pueden reunir dinerito. Me parece una página súper interesante. Supongo que habrá más. Yo os voy a dejar esa que encontré en la cajita de info. La siguiente idea es que a lo mejor a veces no tenemos en cuenta, además de cuidar niños, yo creo que eso es como algo básico, pero es algo más interesante para los padres, sobre todo en época de verano, que los niños están en casa, es como demasiado tiempo con ellos, para que no pierdan el esto del curso, puedes ayudarles a dar clases particulares a niños de primaria. A niños de primaria las tareas, a todos nosotros nos va a parecer bastante fáciles, porque suelen ser tareas muy básicas, o simplemente ayudarle con los deberes. No es una clase en sí, a lo mejor simplemente pues que le ayudes con los deberes. Y ahí, la verdad es que las clases particulares están bastante bien pagadas. Aparte de ayudar a hacer con los deberes, puedes ayudar a esos padres que tienen que trabajar a cuidar de los niños. Otra idea para sacar dinerito, que no hace falta ningún conocimiento, simplemente saber español, es... Hay mucha gente nativa, inglesa o americana, que lo que quiere es hablar español. A lo mejor puedes encontrar webs o gente que quieran, no una clase en sí, bueno, le tendrás que ir corrigiendo, pero una persona que una hora al día va a hablar con un español nativo durante una hora. Entonces, yo voy a buscar webs que hagan este tipo, porque es que me suena haber visto, o incluso puedes poner un anuncio por tu ciudad, en plan... Se ofrecen... Puedes preparar diversos temas para ayudarlo un poquito. Se ofrecen... No clases, pero sí. O una hora de conversación en español nativo, y a ver qué pasa. Otra idea es algún talento que tengas, ofrecerlo. Por ejemplo, hay gente que sabe editar vídeos, editar fotos muy bien, y no le saca ningún provecho. Yo, por ejemplo, he editado videobooks de gente, y se saca dinero, porque son cosas que a los profesionales se suele pagar mucho, pero a lo mejor hay gente que no tiene tantos recursos y necesitan una edición más básica, pues les puedes ofrecer un servicio mucho más económico. Yo lo que haría, por ejemplo, es escribir por Instagram a youtubers o creadores de contenido, a ver, que no sean súper hiperfamosos, porque ya lo tendrán. Pero gente así que conozcan que necesiten edición de vídeo o edición de fotos. Si sabes editar vídeos y editar fotos, pues es una manera súper buena de sacar dinero. Otra web que me pareció genial es... Pero aquí sí que hace falta ser bilingüe completamente. Son webs que te pagan por traducir textos en línea. Me parece un trabajo súper cómodo. Desde tu casa te envían un texto en inglés o en español y tú lo tienes que traducir al inglés o al español, no me acuerdo. Es verdad, lo único que te piden, te hacen como un test antes de empezar a trabajar ahí para ver si tienes el nivel adecuado. Es que hay que tener un nivel muy muy alto, pero bueno, si en tu caso, es tu caso que eres bilingüe, te va a venir genial, porque es un trabajo súper cómodo. Lo único que tienes que hacer es editar, traducir textos en línea y se paga bastante bien. Y bueno, ese ha sido el vídeo de hoy. Recuerden que les dejo abajo el link de Saibo, que me parece, de verdad, para mí es el creador de páginas web más económico y mejor, más fácil de usar de internet que yo he encontrado. Si les gustaría otro vídeo con más trucos para ganar dinero, denme un like. No olviden seguirme por mi Instagram, que lo tienen en la cajita de info. Y nada, les mando un beso enorme y nos vemos el próximo día en este canal. Adiós. Adiós.